canon eos 80d como están señores y señoras como están mis amigos bienvenidos de vuelta a mi canal de youtube y hoy voy a estar hablando sobre canon con esta cámara de canon la canon eos 80d porque quiero hablar de esta cámara porque es la que estoy utilizando y en mi canal de inglés hay recomendado que en mi canal de inglés algunas personas estuvieron preguntando más a algunos meses que cámara yo recomendado para hacer por ejemplo blogging para hacer blogs en internet o para hacer reviews para youtube que cámara yo utilizaba y que cámara yo recomendaba entonces les quiero hablar un poquitico sobre esto me gustan mucho las cámaras canon porque por el color de la imagen por la calidad de la imagen nunca he tenido una cámara nikon nikon pero la primera cámara profesional que tuve fue una cámara canon y no sé si se recuerdan ya hace algunos años atrás cuando se empezaron a usar las cámaras de slr para hacer vídeos profesionales y la primera cámara que salió al mercado fue la que yo compré que hace ya bastantes años atrás era la canon 5d m2 canon 5d m2 que por cierto en otro canal que yo tenía de youtube hice una despedida solemne a esa cámara cuando la vendí porque fue una cámara fue mi primera cámara de slr fue una cámara que utilice por muchísimo tiempo fue una cámara que hice muchas cosas fílmicas incluyendo mi primer documental que se expuso en muchísimos festivales de cine y fue una cámara y es una cámara buenísima la vendí porque la tecnología va creciendo de una manera muy rápida y empezaron a salir las cámaras 4k y no es que yo use mucho el 4k porque realmente no hay mucha funcionabilidad todavía con el 4k pero la 4k te daba la opción de utilizar una sola cámara por ejemplo para hacer entrevistas si vas a hacer por ejemplo entrevistas para documentales y cosas así pues con una sola cámara en 4k puedes hacer varias tomas puedes hacer un zoom puedes una media toma o una toma completa de atrás y no pierde calidad en la postproducción cuando haces el zoom no pierde calidad porque porque estás grabando en 4k recuerda que 4k es un espacio muy grande que te permite hacer muchos cortes sin perder la calidad no que una imagen de 1080 cuando ya las recortas ahí se pierde se pierde muchísima calidad así que por esa razón yo cambié vendí mi canon 5 mi canon 5 m2 mark ii y compré la panasonic gs4 la gh4 que se grababa en 4k con grabando 4k interno dentro de la cámara fantástica cámara la recomiendo perfecta buenísima cámara pero después yo paré de hacer este tipo de cosas fílmicas de documentales y cosas así y decidí regresar a youtube a abrir este canal y abrir el canal de inglés y necesitaba una cámara que tuviera un sensor y una capacidad de imagen buena y que tuviera lo que se llama el autofocon autofocon de autofocon eso que tú te puedes mover hacia cualquier lugar y la cámara siempre va a estar enfocándote en tu cara eso es muy bueno y ahí es donde sale a reducir esta cámara que si usted quiere utilizar es la que estoy utilizando en este momento si usted quiere utilizar cámaras para grabar cámaras para grabarse usted solo porque es bueno el autofoco cuando estamos grabando nosotros solos cuando estamos haciendo por ejemplo videos para youtube y aquí no hay más nadie aquí no hay más nadie entonces si tú no tienes una cámara trabajando en autofoco tú tienes que trabajar con el foco y hacer el setup en la cámara por ejemplo a la distancia que lo quieras poner si pones un foco por ejemplo muy bajito como un 1.2 o un 2.5 hasta un 3.5 en el foco pues tienes poco espacio de movimiento porque si te sales del espacio de 3.5 o 2.5 se va a lo que se llama blurring tu cara se va a ir de foco se va a ir de foco porque tú tienes seteada la cámara para un foco específico es decirse tú lo pones acá lo enfocas aquí y ya si yo me alejo un poquitico se va a salir de foco eso se utiliza mucho por ejemplo en el cine y ustedes pueden ver cuando hacen esa imagen de close up a las artistas y todo lo demás sale fuera de foco y es precioso pero para eso tienes que tener un camarógrafo que está al pendiente del foco porque el artista va a moverse y como eso no es el no tengo un camarógrafo ni ni soy artista ni nada de eso pues sencillamente el autofoco va a funcionar es muy bueno porque donde quiera que te muevas ahí está el cuadrito siguiéndome mi cara y donde quiera que yo me mueva va al foco a seguirme y nunca nunca voy a estar fuera de foco así que para eso les da una explicación muy buena para eso esta cámara es magnífica aquí está la canon eos 80d es una cámara buenísima aquí está una cámara que yo súper recomiendo si usted lo que quiere es buscar una cámara con un buen autofoco otro tip que le puedo dar cuando si se van a comprar una cámara como esta es comprarse un lente ok que sea STM STM eso quiere decir ustedes han visto que los focos ustedes pueden coger estas cámaras y ponerlas en autofoco por ejemplo si ustedes lo que quieren es eso ponerle el follow foco que el foco te siga y siempre esté tu cara enfocada y no se vaya fuera de foco tienes que setear la cámara a autofoco no manual foco cuando lo pones en manual foco baja la aplicación que te estaba dando anteriormente lo vas a poner en un foco específico si te mueves de ahí se fue la imagen así que lo vas a poner en autofoco qué pasa con los lentes que no son STM tienen un mecanismo adentro que no es electrónico es mecánico y si tienes el micrófono montado sobre la cámara cada vez que te muevas el lente va a empezar a trabajar con la cámara en el autofoco pero se va a escuchar el sonido más o menos así que este lente que estoy usando yo es el canon este es el 10 18 milímetros a 1.4 5.6 STM el STM lo que significa el STM lo que significa es que es un foco electrónico y por mucho que yo cambie ahí de foco ahora enfocó mi mano y aquí está fuera de foco por mucho que el lente busque para enfocarse no va a ser absolutamente ninguna bulla porque es un autofoco electrónico así que ya lo saben si quieren una buena cámara para hacer videos para youtube fantástica cámara en high definition tiene muchísimos features yo no voy a hablar ahora de cada una de las especificaciones de la cámara porque ese no es este canal yo no hago review específico simplemente la recomiendo es una cámara que yo recomiendo muchísimo la canon EOS 80D busquen más información si quieren sobre la cámara pero no hay mucho que buscar es bien sencillo vas a tener la misma calidad que cualquier cámara no es una no tiene un full frame no tiene lo que se llama un full frame como la canon 5D M2 pero tremenda calidad igual la misma calidad a lo que el sensor es más pequeño este y puedes decir bueno y que tiene que ver el sensor que si es más pequeño bueno eso sencillamente lo que te va a variar es con esa sensación que te hablaba que te explicaba ahorita sobre cuando estás haciendo por ejemplo una película y estás enfocando una persona y tú quieres que la parte de atrás esté bien blurring que esté bien fuera de foco pues cuando tienes una cámara con un sensor más grande que se llama un full frame pues ese fuera de foco va a ser mayor que para lograrlo con una cámara como esta que no es full frame pero para lo que yo la quiero y también también me va a hacer el blurring detrás yo voy a hacer videos en exteriores con esta cámara pero tienes que bajar mucho el foco para que te dé esa sensación esa imagen sensación esa imagen así que bueno ya lo saben no puedo hacer ningún open box porque esto lo abrí hace mucho tiempo ya y es la cámara que estoy utilizando aquí la canon 80D una imagen fantástica preciosa buenísima y recuerden un lente que recomiendo es este que estoy usando en la cámara que es el canon azul lens y f efe es de 10 a 18 milímetros ok y recuerden lentes para esta cámara sdm si quieren usar el autofoco que sea sdn este sdm muy importante ok para que no tengan esa bulla manual que hacen los focos manuales ok señores nos vemos espero que este vídeo les haya dado algún tipo de información les haya ayudado a decidirse por su cámara para su canal de youtube yo davidson lo recomiendo así que ya lo saben suscríbanse 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 quiero ver esos números subir subir vamos a ser millones tengo muchísimos productos que tengo que hacer el review vamos a estar abriendo posiblemente la próxima semana muchas cosas que me están llegando que les quiero recomendar que son muy buenas y sobre todas las cosas algo por lo que estoy haciendo un review hace muchísimo tiempo mi primer oh my god y y y y y y y y Gracias por ver el video.